Quisiera saber Pero hoy no sé si es mejor Dinero, dolor, champaño, tu amor Solo sé y debo admitir que muero por ti Quisiera saber cómo estoy sin ti Si tú eres feliz, si cruzas mi esquina Quisiera saber si en tu cabeza Guardado el lugar que yo ahí tenía Pero hoy no estamos aquí No te letres morir, que nos, que nos ha pasado Quisiera saber Si me extrañas, si me amas Si aún tengo lugar en nuestra cama Quisiera saber Aunque me mientas Que por las noches Si en mi tú piensas Y si quieres volver Junto a mi Quisiera saber La chica y la junta de un guillo La mentira hace perder Los luminosos La 11 cabito La 23 La 32 La 34 Cerro que la chica La 23 Alvin Para el Pablo Para el Páforo Para el Mancio Quisiera Quisiera saber Quisiera saber Cómo estoy sin ti Si eres feliz, si cruzas mi esquina Quisiera saber Si en tu cabeza Guardado el lugar Que eso, ahí tenía Pero hoy No estamos aquí Y no te letres morir Pero ¿Qué nos ha pasado? Quisiera saber Si me extrañas Si me amas Si aún tengo lugar En nuestra cama Quisiera saber Haz que me mientas Que por las noches En mi tú piensas Y si tú quieres volver Junto a mi Quisiera saber Ven Viva, Montiola Milo Riga, Mepitaria Para Diego Para Quisiera Loco Por el Meca Como decía Al lado Rigo Rigo La 10 de la paz Condenado El Chico Villar Cabrera El Pericho Cabezón Torcero de Galvear Las Águilas Conmigo El Arruado La Ventura de Moreira La esquina es Rafael Las Águilas Los Propos Con el Nero Almedo Así que en el gusto Tira Tira Mira Las bombas Las tiras Las bailas Las tormentosas Las no son de nadie Mira La chica de San Roque La Mentirosa de Ferrer Ay amor Sal commuterosas Las plats Las manufactured La Trabajo La Trinidad Las La Matirosa de Ferrer Las 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 Gracias.